Y seguimos aquí en la avenida Reforme, como podrán ver, ahí inició en donde está el hotel emblemático de Granada de la ciudad de Cuautla y nos seguiremos hasta el niño artillero vamos a terminar. El grosor serán 20 centímetros de grueso de puro concreto hidráulico. Además tendrán estos pasadores de acero para que en cada una de las losas puedan soportar los camiones pesados. Esta es la principal arteria de la ciudad de Cuautla y tenemos que dejarla como tal, como la principal avenida de Cuautla. Y bueno, la duración de la obra están alrededor de tres meses, tres meses y medio, en los cuales se irá haciendo por etapas e iremos aperturando cada una de las etapas para causar las menos molestias que se pueda y si les pedimos un poquito de consideración, de paciencia. Pero el concreto que se va a usar es de secado rápido a siete días, así que conforme se vayan colando tanto el arroyo principal como las banquetas, a los siete días ya se va a empezar a abrir para que puedan estar dando el flujo vehicular. Así que va a ser una gran obra para una gran ciudad.